Domingo 2 de mayo, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Bienvenidos al Paraíso Venatorio, Bienvenidos al Yukon. La caza y la aventura van de la mano en estos solitarios y salvajes territorios del norte del continente americano, donde conseguir un trofeo cuesta a veces sangre, sudor y lágrimas. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.